Cuando empiezo un nuevo reportaje, siempre trato de asegurar una serie de disparos que sé que van a funcionar y son necesarios para contar la historia. Una vez los tengo, doy rienda suelta a la experimentación con la velocidad de obturación. Cuando tenemos controlado el efecto que las variaciones de la velocidad producen en la fotografía, podemos obtener imágenes de gran impacto visual. Paradójicamente, congelar el movimiento puede ser una interesante manera de demostrar movimiento, alargando indefinidamente un instante que en realidad dura una fracción de segundo. Congelando la acción, conseguiremos curiosas y dinámicas imágenes. Para ello, vamos a trabajar preferentemente con prioridad a la velocidad, ajustándola lo suficientemente rápida para que el disparo sea más veloz que el movimiento. Esa velocidad va a ir en función de lo que queramos congelar. Para una persona caminando debería bastar entre 1.125 y 1.250 de segundo. Y si lo que queremos es detener un objeto lanzado al aire o un vehículo en movimiento, deberemos escoger velocidades de 1.500, 1.000 e incluso más rápidas. La XT20 nos permite escoger velocidades hasta 1.4.000 en el modo de obturador mecánico y de 1.32.000 en el electrónico. Mediante esta técnica, conseguimos que el sujeto principal quede enfocado y congelado mientras que el fondo parece moverse. Esta técnica es más efectiva cuando los sujetos se mueven a gran velocidad. No es un tipo de fotografía que surja de la improvisación, requiere un poco de preparación. En primer lugar, ajustaremos el modo de disparo continuo ráfaga. Debemos decidir el encuadre y pre-enfocar en el lugar por donde va a pasar el sujeto. Cuando entre encuadre y se sitúe donde hemos enfocado, apretaremos el disparador y lo mantendremos así, a la vez que movemos la cámara del modo más horizontal posible al plano en la dirección de movimiento del sujeto. El barrido se basa en el método de ensayo y error. Iremos haciendo las oportunas modificaciones de la velocidad hasta que demos con la adecuada. Como base, podemos partir de una velocidad de 1.30. La utilización del flash sincronizado a baja velocidad nos permite, en situaciones de poca luz, equilibrar la exposición entre el sujeto fotografiado y el fondo. Se suele usar en escenas en las que es necesaria una exposición lenta con un aporte extra de iluminación en el sujeto principal y también con fines creativos. Podemos ajustar el disparo del flash a la primera o a la segunda cortinilla, en función del punto en el que queramos iluminar un sujeto en movimiento. Moviendo la cámara en dirección de las fuentes de luz mientras exponemos, a la vez que incluimos un golpe de flash, conseguiremos interesantes efectos. Con esta técnica podemos experimentar variando la temperatura de color y también el tono de la luz del flash incorporando algún filtro delante. El desenfoque de movimiento es el rastro que dejan los sujetos al exponer a velocidades más lentas que la de su movimiento. Cualquier objeto en movimiento es susceptible de ser fotografiado con esta técnica. El movimiento de la vegetación producido por el viento, los vehículos con las luces encendidas o el desplazamiento de personas. Las velocidades empezarán a partir de 1-15 segundos, aproximadamente, y pueden llegar hasta varios minutos de exposición. Para bajar la velocidad más de lo que las condiciones de luz nos permiten, son muy útiles los filtros de densidad neutra. Una de las aplicaciones más vistosas del Motion Blur es el efecto seda al exponer corrientes de agua con velocidades bajas. De ello hablaremos en el vídeo sobre fotografía de paisaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!